Francisco Fuentes Madaleno y Manuel Tames Herrera Régulo, ellos se iniciaron como pareja cómica como Faustis y Cornes, tiempo después cambian de nombre a Régulo y Madaleno, realizan presentaciones en radio, teatro de revista y realizarían películas. Francisco fue uno de los comediantes más importantes de la televisión mexicana, logrando gran popularidad con su peculiar personaje que destacó en la pantalla chica y se ganó el cariño de decenas de fanáticos que aún lo recuerdan. Fue en la década de los años 50 cuando surgió Madaleno, el personaje que le diera fama y que después hizo mancuerna con Manuel Tames, mejor conocido como Régulo, naciendo así una pareja de cómicos inolvidables. Después Madaleno y Régulo llegaron al teatro y actuaron en algunas películas de la época de oro, junto a varias celebridades como Pedro Armendariz, Miguel Aceves Mejía, Miroslava, Viruta y Capulina, entre otros. Además participaron en obras de teatro, aunque se pudiera decir que el gran éxito de Madaleno llegó junto al locutor Daniel Pérez Arcaraz, titular del programa de televisión El Club del Hogar, que se convirtió en un referente de la televisión mexicana y que estuvo al aire por más de 30 años. Tras la muerte de Pérez Arcaraz, el programa siguió de la mano de Paco Staley, con quien Madaleno logró demostrar química y se mantuvieron en el gusto del público por varios años más en el citado programa. En el cine, como la pareja de Régulo, trabajaron poco, hicieron actuaciones especiales en las cintas Ella y yo con Pedro Armendariz o Los Desenfrenados con Viruta y Capulina, Los Reyes del Volante y del Rancho a la Televisión, entre otras más. Fuentes falleció el 14 de junio de 1985, víctima de un paro cardíaco. Como era común en muchas parejas exitosas de la comedia, Régulo y Madaleno se separan a mediados de los años 50, sin dar motivo alguno, como si fuese una maldición. Manuel Támez Herrera fue un actor y escritor, reconocido principalmente por su personaje de Régulo, realizando una dupla cómica con el también actor Francisco Fuentes. Sus inicios fueron en el programa radial del Pansón Panseco. Decidieron continuar juntos, pero ahora bajo el nombre artístico de Régulo y Madaleno. Durante seis años, de finales de los 40 a mediados de los 50, hicieron presentaciones en radio, teatro, como caprichosos, renuentes y graciosos indígenas. Afortunadamente, sus ocurrencias aparecieron en cuatro películas. Lo poco que se sabe de su vida es que fue hijo del también primer actor Manuel Támez y estuvo casado con Carmen Mejía. Manuel participó en 28 películas dentro de la época de oro y terminada esta, en títulos como Una gringuita en México, La tercera palabra, Vivir a todo dar, Piernas de oro y El hombre propone, por mencionar algunas. Manuel muere el 18 de diciembre de 1987 a la edad de 71 años, víctima de un infarto. ¿Para andar de coqueto? Ahora quieren que vayamos con ellas. Por eso pido mi limosna. Están flaquitas, pero no me caen gordas. ¡Vamos!